Este es el momento de ustedes también, este es el momento de ustedes también y nosotros contamos por ustedes, ustedes saben que siempre hemos tenido mucha confianza en la juventud, la tuvo Fidel siempre, la tuvo Raúl y salvando las diferencias, pues no me acerco a ninguno de los dos, yo la tengo porque fui joven, porque tengo hijos jóvenes que me martillan todos los días con crítica y están unos nietos que son también como los nietos de todos, son los nietos de la patria y para ellos tenemos que cumplir un futuro mejor, tenemos que lograr lo que no hemos podido lograr para otras generaciones, también por las complicaciones de la vida.